Todos se vivieren, mirad lo que podríamos probar Todos lo expulsan, todos lo mandan, todos lo piden, todos lo sienten Mi mente, mirad lo que aprende Tengo una idea mejor, que te quiero contar Mientras tú mire mi cor, y su efecto en la verdad Tengo una idea mejor, que te quiero contar Que hay una insencia de vista de tu vida Vida la gente, todos se vivieren Vida la gente, mirad lo que podríamos probar ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo siente? Mira la gente, todos se vivieren Realmente, podríamos probar ¿Cómo? 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 ¿